Aunque su matrimonio terminó hace ya más de una década, Lucero y Manuel Mijares continúan siendo muy cercanos. Y es que la pareja, además de tener dos hijos, también llevan varios años haciendo una gira musical en conjunto que ha sido todo un éxito. Asimismo, ambos recientemente, con uno de sus shows, regresaron al lugar que los vio unir su amor. Para los que no saben, lo que pasa es que Manuelito está enojado porque en este lugar tan bonito y tan hermoso, aquí fue donde nos casamos, dijo Lucero, mientras que Mijares secundó sus palabras. Aunado a que Lucero agregó lo importante que era estar en este sitio. La verdad es que sí nos sentimos como en casa estando aquí esta noche. Y sí, como ya están escuchando, cantamos casi siempre estos temas que nos traen muchos buenos recuerdos porque siento que la nostalgia es parte de nuestras vidas. Y eso que tenemos ya todos unos 28 añitos, nos acordamos con estos temas de algunos añitos, dijo Lucero. Aunque ambos estuvieron ahí ofreciendo un show privado, trascendió que posiblemente habían llegado con la finalidad de organizar una segunda boda para finales de año, lo que no ha sido confirmado ya que ambos sostienen la idea de que ya solo son amigos. Por su parte, la pareja que se casó hace más de 20 años tuvo dos hijos. Y ellos son Manuelito Mijares Ogaza y Lucerito Mijares Ogaza. ¿Pero qué opinas al respecto? Recuerda que te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos en nuestras redes sociales. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.